Esta semana en Morelos Trabajando, la creación de una dirección dedicada para la atención a la diversidad sexual en Morelos, atendiendo como principal propósito fomentar la cultura de no discriminación, tolerancia dentro de la sociedad y el respeto de los derechos fundamentales de la comunidad LGBT. Es de lo que platicamos con Edgar Márquez en Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.